Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde Elyon para grabar hoy si, después de unos cuantos días, porque como sabéis subí un primer gameplay y lo estuvimos probando un poquito el juego, pero lo cierto es que no lo había vuelto a jugar desde entonces, vale, más que nada porque no había forma de entrar al juego, vale, me saltaba un montones veces luego el tema este de servidor en cola y eran 20 minutos de espera y bueno, pues la verdad que 20 minutos no me apetecía esperar con lo que he aguantado unos cuantos días y ahora han metido un servidor nuevo con lo que aparte del desastreo Sagitarios y Pegasus, creo que hay otro más que se llama Andromeda o algo así, bueno, el caso es que al haber otro servidor más, evidentemente las colas han desaparecido al menos de momento, entonces, bueno, básicamente estoy en el sitio donde lo dejé el otro día, lo único que he estado completando con unas cositas por aquí porque son tutoriales, básicamente me han estado enseñando un poquito el tema de, bueno, pues básicamente como utilizarlo en el mapa para marcar objetivos y luego después temas relativos a lo que son las habilidades, vale, he reforzado ya por aquí una habilidad, en concreto la del botón secundario que utilizo yo habitualmente porque empuja a los enemigos, vale, simplemente al meter esto pues dice eso, otorga una probabilidad, el 100% de probabilidad de aplicar desequilibrio cuando tromba de escarcha alcanza a un enemigo básicamente se pueden ir acumulando estos puntos de habilidad y se van a poder ir subiendo por aquí para conseguir que las habilidades básicas sean más poderosas he conseguido también esta otra habilidad que es básicamente un escudito que está guay, yo que sé, pues cosa de protección así que nada, vamos a continuar, sí que os comento que no estoy haciéndole mucho caso a lo que es la historia porque de momento tampoco hay nada en el otro mundo, vale recuperar experiencia, no hay experiencia que recuperar, ¿esto qué es? ¿cuando mueres o algo? puedes guardar la experiencia perdida al morir hasta 5 veces, la experiencia que se recupera al resucitar en el sitio de la muerte no puede guardarse, vale o sea, perdemos experiencia cuando morimos y se guarda en esos sitios, ok vale desafío, reúnete con el consorcio Tigris, vamos a ver esto parece que no esperaba mi repentina llevada, no te preocupes, no soy tu enemigo este pavo ha hablado conmigo, no sé por qué me llamo Haddad, caí en la trampa interdimensional igual que tú, digamos que soy un peregrino de dimensiones que dejó atrás su hogar en busca del paraíso y se queda atrapado en este mundo, mi gente y yo tenemos a donde regresar y tú el arco a la que subiste ahora existe en un tiempo distinto, nadie sabe cómo el tiempo afectará la nave o lo que queda de ella, ¿sigues queriendo regresar a ella? entiendo, quería ver cuánta determinación tenías, entonces dirígete al oeste, ve al oeste del arco, sube al castillo celestial, allí encontrarás a Selion, te llevará a la Inventus y a mí a mi hogar ese día brillará un rayo de esperanza sobre mi gente, te ayudaré hasta entonces vale, a ver, os explico un poco, eh, haciendo repasito por si acaso no habéis visto el último vídeo básicamente hicimos como una especie de tutorial, nosotros veníamos de allá arriba de una nave que se llamaba la Inventus, ¿vale? que es básicamente una nave ciudadela, el caso es que aquellos lo atacaron unos demonios y nos hemos caído a la tierra, ¿vale? a lo que debe ser, bueno, pues, eh, la zona normal aquí abajo hay dos clanes, los ontari y los bulpins, ¿vale? yo en concreto pertenezco a los ontari, vamos a matar por aquí cosas simplemente porque podemos esto va a reventar, ¿verdad? sí, efectivamente vale, simplemente con el ataque básico ya, ya, o sea, destrozan muchísimo pero si a eso le unes los ataques estos de tromba, etc, etc es que está muy chulo el otro día, eh, estuve comentándolo el tema este, que sí que es cierto que en un momento dado tiene como tintes bastante coreanos, ¿vale? pero, bueno, es un poco lo esperable al ser Black Desert ¿por qué cambia la música con este señor? me da un poco de miedo yo también he deseado viajar por Elion pero con el poder que tengo es imposible tú, sin embargo, quizás tú puedas hacer lo que yo no puedo hacer porque has absorbido la Sephira de la Inventus por eso te ofrezco mi ayuda la Sephira, esto básicamente era lo del árbol, ¿vale? que básicamente pues la absorbimos en una pelotica en la pelotica esa, luego después la utilizamos para reventar a un demonio pronto conocerás a una persona del consorcio de Tigris que se llama Memomo vaya, buena página escucha atentamente todo lo que te diga te enseñará, eh, te enseñ... te enseñará cómo fortalecerte es que pone enseñará espero que cumplan mis expectativas tengo... no, tenemos un lugar al que anhelamos regresar desesperadamente igual que tú con tu Inventus muy bien, nos volveremos a ver Semilla del árbol del mundo venga, Carmen nos vuelve a reclamar esta tía es muy pesada, ¿vale? o sea, ya os lo digo oye, ¿me podré comprar un burrete de estos? estaría guay ay, el tema de que haya furros Dios mío es lo único que no me gusta del juego ¿qué estamos haciendo? ¿tienes mal aspecto? ¿te ha pasado algo? mientras no vaya nada mal te he llamado para hablarte de los desafíos se puede decir que los desafíos son como un libro de texto contienen todo el conocimiento esencial para vivir en LAR me ayudaron mucho cuando era una novata si has perdido el rumbo puedes echarle un ojo a los desafíos para revisar tus objetivos Memomo del consorcio de Tigris te darán más detalles al fin y al cabo fue el consorcio que inventó los desafíos así que lo mejor es que el propio creador te cuente cómo funcionan habla con Memomo para aprender sobre los desafíos vale, este es Memomo Memomo, cuéntame cosas ay Dios, me habla un gato paz y prosperidad para LAR encantado de conocerte soy Memomo venga el consorcio de Tigris es una organización conocida por sus descubrimientos su líder Naomi Tigris tiene negocios tanto con los Pulpys como con los Ontaris parece bastante absurdo usar una tarea tan básica como guía te deseo mucha suerte no me has contado nada nada vale venga no me ha contado nada y me han dado cosas esto está bastante bien vamos a equiparnos esto vamos a equiparnos esto y hemos conseguido una runita que la vamos a equipar en a ver esto es arrastrando en la norma principal ¿no? perfecto ya está características a dicernos es alcanzar el nivel 3 vale ok hola tengo que hablar contigo ¿verdad? ha pasado con el caminero de acceso vamos deprisa venga el caminero de acceso vamos para allá hay que matar cosas lo del tabulador todavía no he entendido muy bien para qué sirve asaltante bulpin ojo cuidado tengo la sensación de estar rotísimo para esta zona ¿eh? porque es todo como muy rápido gracias a ti la escudera Carmen y tú nos habéis salvado pensad que los Pulpys pueden aparecer en un sitio así cuando salimos de Nimboscuro es verdad cuando salimos de Nimboscuro nos atacaron los soldados Pulpys esa emboscada es la culpable de que casi nos llegáramos hasta aquí los movimientos enemigos ahora que lo pienso se comportaban de forma muy extraña cuando por fin conseguimos despistar a los soldados Pulpys unas criaturas nos cortaron el pase y los Pulpys nos volvieron a alcanzar vale ok mándame a hacer cosas vale 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 bueno básicamente que vaya y que los mate ¿no? o tengo que ir a hablar con alguien más antes encuentra la base a Rahán Delgado el gran caballero infórmate con Hagrid tenemos que ir a hablar vamos a hablar con Hagrid ahora entenderéis lo de Hagrid venga vamos para allá usa Control-V para atacar la facción enemiga o sea que evidentemente va a estar bastante basado en PvP el tema este yo soy muy de PvE más que de PvP pero bueno pues veremos a ver que ocurre venga los Pulpys están en nipo oscuro menudo problema por desgracia bla 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 no tenemos otra opción escudera Delgado y los dos al bosque y volved con más información no lo olvidéis es una misión de exploración no una batalla habéis visto a Hagrid ¿verdad? le falta una varita porque se le quitó Dumbledore ok ¿y ese punto rojo qué es? ¿ese punto rojo es esto? sí es esto vale que es una de esas para atacar a ver ficha de amistad contiene una ficha de amistad puedes intercambiar las fichas en los pertrechos de gremio de los alcázares vale nada eso me da igual y esto qué es turbotabla una montura úsalo para involcar una turbotabla tipo B ahora soy Silver Shulfer perfecto soy Silver Shulfer vale si aprieto el control va más rápido espérate venga increíble quiero que acompañes a Carmen aún le queda mucho para aprender y me preocupa que cometa un error bla 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 por favor cuida de mi hija ya está tu hija va a morir dalo por hecho ¿por qué has tardado tanto y por qué tienes la cara tan larga? porque ahora te tengo que llevar no me gusta venga vale básicamente que vayamos matando cosas de camino ¿no? vale ¿cómo me bajo de la montura? porque me he subido pero ah con la B ¿no? simplemente vale ok es bastante más fácil tirarle la habilidad esta aunque gaste mana porque se se regenera se regenera bastante rápido con lo que yo no sé evidentemente quieren que hagamos esto por el tema por el tema de subir de nivel y todo eso así que bueno pues de camino vamos matando unos cuantos y ya está bestia feral lo del tema en la esquiva me gusta mucho esa esa movilidad que le da al juego me resulta muy interesante oye ¿dónde está Carmen a todo esto? Carmen me va a esperar ya directamente allí ¿no? bueno ya que estamos vamos a intentar subir de nivel 3 de 5 de bestia feral de belladona 4 de 5 5 de 5 ah no ah si ahora que caigo no sabe mucho sobre mi padre ¿verdad? antes era un vicecomandante muy querido la gente le llamaba Rajan el león de los leones los bulpins se iban con la cola entre las patas en cuanto lo veían entrar en el campo de batalla vale derrota a Guibermo Belladona ¿Gibermo? ¿qué es Guibermo Belladona? ¿eso es un Guibermo o qué? ¿esto qué es? bestia feral Belladona a los Guibermo será esto de aquí ¿verdad? Guibermo correcto son básicamente como como si si un grifo se hubiera quitado las plumas ¿no? la habilidad principal la verdad es que es un castaño ¿eh? donde esté el resto de habilidad es mejor vale vamos a utilizar algunas de las otras porque me estoy dando cuenta que estoy utilizando siempre la misma y porque veáis algunas de las otras habilidades tal que esta por ejemplo 4 de 5 vale ahora no soy el capitán de los guardias de la aldea se podría haber quedado en el campo de batalla pero se vino a vivir a la mitad de la nada me gustaría saber por qué lo hizo vale ahora tenemos que derrotar cangrejos cornudos joder macho que planazo ¿esto que es? el guibermo azul este no sé pero vamos a matarlo por si acaso ¿está roto el personaje? una chispa vale derrota derrota cangrejo cornudo del bosque tenebroso ¿esto es un cangrejo? vale si esto de aquí es un cangrejo ok vale fácil la verdad que las habilidades están bastante bastante rotas o sea ¿por qué no vamos a calear? y por lo que veo farmean materiales mientras que están matando a los bichos eso siempre me da un poco de miedo a ver apretando la veo vale un segundito porque esto me imagino que habrá que equipárselo por aquí ¿no? alguna historia de esas ¿o qué? ¿dónde te equipas caña bolsa tiene que haber un acceso rápido casi seguro para el tema de la montura tiene que haber alguna click para invocar un luminous ¿no? eso tampoco sé qué es ¿y qué haces? ¿te lo equipas aquí? ¿en la E? ¿o en la R? no me gusta eso vale nos vamos a poner por aquí abajo en el F3 por ejemplo y vamos para allá vale ojo que hay batalla vamos a bajarnos tranquilo ya he llegado el destructor de mundos venga vamos allá anda ahora está esto lleno de zombies perfecto ¿y qué hay que hacer? ¿dónde me lo marca? ahora sí derrota a 10 muertos vivientes ok fácil vale a pastar vamos a por este señor que tiene pinta de ser ultrapoderoso venga eres muy fuerte super fuerte muérete estupendo ¿ya? los muertos no se han atacado sin previo aviso es lo que hacen los muertos vienen sin previo aviso porque no esperas que un muerto venga claro vale and now what hay que seguir fulminando por aquí ¿no? pues esto se supone que son bullpins que son de la como de la otra facción ¿no? estos son malos a efectos prácticos pero yo tengo un bullpins soy malos ya está venga muy bien gracias sí somos buenísimos os hemos salvado nimbo oscuro hemos conquistado un territorio vale hemos conseguido otra otra runa ¿eh? eso es importante voy a abrir esto por cierto que no lo había abierto todavía cofre de pistas de mapa del tesoro hay mapas del tesoro vale genial eso me gusta siempre me ha gustado opción de matanza aumenta el 50% de la experiencia durante 30 minutos no lo voy a utilizar evidentemente y esto que es poco común un libro con la sabiduría recabado de los monolitos de plavis esparcidos por todo el art consíguelos todos para descubrir la historia olvidada del art clic derecho para leer no que me vas a dar información y no me apetece leer tanto vale pues parece que nos hemos asentado aquí bastante bien oh eres quien expulsaste a la gente si soy yo te preguntas si es posible hacer algo así con una runa creo que no sabe mucho sobre las runas hablaré un poco de ellas vaya otro tutorial usa una runa en tu equipo venga runa de mi equipo ahora que tengo que hacer habla con Yad vamos a ver las runas son piedras mágicas con una gran variedad de poderes este material tan valioso se crea cuando el maná que fluye por los portales se condensa los llamamos runas por su aspecto recuerda las antiguas runas las runas tienen varios efectos dependiendo de su color incluso algunas runas del mismo color tienen distintos efectos adicionales que aumentan la vitalidad precisión crítica y puntuatabilidad entre otros pero no se olvide jamás que no puedes usar maná dentro de una runa directamente esta debe ser canalizada por una vía por ejemplo puedes asignarla a una ranura runica de tu equipo básicamente que lo puedes equipar en tu en una en unas botas en un arma o lo que sea nuestro equipo tiene ranuras vale luego después los efectos de una runa también se pueden aumentar con el proceso llamado pulido dios mío que se viene cuanto más alto sea el nivel de pulido de una runa más altas serán sus características necesitas polvo runico no no me persigue el polvo runico vale básicamente máximo podrás mejorarla para poder mejorar una runa necesitará runas y polvo runico de nivel de pulido máximo es decir si quieres crear runas poderosas con el pulido y la mejora podrás conseguir lo que los pulpins buscan desesperadamente por qué no abres el menú de runas y les echas un ojo por qué no me pego un tiro otra vez a ponerme a hacer cosas de estas vale aquí tenemos las runas las runas se equipan ¿no? básicamente o sea yo puedo coger ahora mismo esta runa esto es el polvo runico que tengo en posesión y estas son las runas en las que me puedo equipar cosas ¿no? que básicamente intuyo que puedo hacer cosas aquí vale como no tengo polvo runico no tengo nada no tengo nada que hacer aquí pero vamos básicamente esto lo podemos arrastrar aquí hasta la runa de cabeza y esto lo podemos arrastrar hasta la runa de los pantalones vale tenemos 3 de 6 en la mejora del ataque este básicamente estamos aquí y podemos elegir que es lo que subimos de aquí o como es esto aumenta un 6% el daño físico aumenta un 6% el daño mágico daño mágico by the way vale perfecto guardar y cerrar vale estupendo ¿ya sabes lo que es pulir y mejorar runas? si vengo de otro videojuego no te preocupes ¿por qué no nos echas un vistazo a los talentos runicos? ya lo he hecho tío vale con la foto abre el menú de talentos runicos es justo literalmente lo que acabamos de hacer y es el escena ese vale porque de las otras no tengo nada equipado de momento o sea que de momento el asalto esto vale ya está venga hablemos contigo como ya hemos hablado sobre los talentos runicos ahora toca el desmantelamiento puedes desmantelar el equipo y runas para conseguir materiales para pulir y mejorar asegúrate de comprobar el nivel de refuerzo la cantidad de ranuras runicas y el grado del equipo vale haz clic en desmantelar en la parte inferior del menú inventario vale o sea le damos a inventario le damos aquí a desmantelar y vamos a desmantelar mierdas que tenemos por aquí varias que son del equipamiento antiguo confirmar vale y esto supuestamente me ha tenido que dar eh objetos ¿no? entiendo vale ya podemos quitar esto del desmantelamiento y esto me ha dado seis fragmentos de equipo que son chatarra básicamente se obtiene al desmantelar el equipo y se puede vender no se en un momento dado si eso es útil o no eh a efectos prácticos pero bueno recuerda las mejores de las que hablábamos antes al mejor de una runa puedes aumentar sus puntos runicos hay muchos talentos runicos distintos según el color de la runa espero que te haya ayudado y el león vuelve a estar operativo podremos crear la runa definitiva y ya está vale voy como muy saltando vale porque realmente tampoco nos están diciendo nada que no sepamos o sea básicamente cosas que son bastante habituales en cualquier videojoco de este tipo presión gelida no me digas más me acabas de dar una carcelisita ¿verdad? uh que guapa está la habilidad gracias que guapa está la habilidad vale perfecto me imagino que les hará daño a todos los enemigos que hay alrededor que se acerquen no solamente a los que están dentro del círculo vale cojamos por aquí cosas y bien has aprendido algo muchas cosas venga todo estupendo maravilloso venga vale hablemos contigo carmen las características hostiles no pueden atacar a los soldados la situación se nos irá de las manos no te preocupes estoy buscando un camino para llegar a la muralla de maná y como demonios han conseguido llegar tan lejos vale era pregunta están buscando el camino ¿no? vale tengo que volver a hablar con ella lo peor es que podría pasarnos es que toda nuestra región esté siendo atacada ahora mismo iré a puentes al picón vale mi padre siempre me ha dicho lo más importante de un soldado es su juicio en el campo de batalla realmente es que no nos están diciendo nada importante ¿vale? por eso me lo voy saltando todo porque da un poco igual realmente lo que nos están contando ¿vale? vale ya tenemos la piedra de palvis esta o de plavis y me imagino que ahora tendremos otro otro de estos ¿o qué? o no no me han dado otro no me subí a nivel directamente by the way vale perfecto la primera historia parte 2 vale sí efectivamente ya tengo dos de estos vale me puedo equipar estos guantes que son mejores que los que llevo y a partir de aquí pues nos podemos ir a continuar con la fiesta otra parte tenemos que hablar con Einel que básicamente está aquí es verdad que Carmen se pudiera quedar pero la verdad que no se puede decir que todo haya vuelto a la normalidad en esta zona vale que vaya a matar cosas ¿no? historia que es una comisaría vale básicamente a esta le han encargado que haga esto pero no sabe que tiene que hacer mascota gato blanco es de tiempo limitado y tiene un efecto que podría ayudarte en tus aventuras esto que es lo que hace clic derecho a la ficha para registrar la mascota una vez registrada podrás invocarla para que sea una tus aventuras durante 3 horas vale no la voy a invocar todavía ah bueno que es que ya ha empezado el contador esto es como los mantos o sea que ya me da igual ya me la puedo equipar directamente porque directamente ya ya se va a utilizar copito vale ok más que nada porque es temporal o sea me da igual esto va a desaparecer o sea que no hay problema ahora que podemos jugar a dos pokemon con el bicho este o que tiene toda la pinta eh porque he visto por ahí el rollo de combate o sea que tiene toda la pintaza de que va a ser un pokemon vale ahí está copito y uchiha madre mía copito deja de lavarte vámonos tenemos que hacer cosas puedes aceptar 7 misiones pulsa autoviaje para viajar autoviaje oh no comisaria vale tiene pinta carteles de emisión comenzar las puedo hacer todas las puedo hacer todas vale las recompensas en general están guay o sea que sin problema vale entonces ahora para poder ir al sitio automáticamente me imagino que habrá que darle algún botón no porque esto suele ser lo habitual de este tipo de cosas a ver puedo decirle ahora que vaya si apretamos botón y nos lleva esto no me gusta ya os lo digo no me gustan estas cosas vale a ver tenemos que hablar con este señor hola tú también has venido a unirte al comité científico dios un gato que habla el gato tenía que estar lavándose las pelotas igual que el otro y no hablándome pero bueno venga perfecto investiga flores azules sospechosas vale define sospechosa vale vamos a bajarnos ya del bicho este y vamos a matar cosas ah esto es de otra misión perfecto a ver por qué digo que no me gusta el tema ese de las misiones que te lleven directamente hasta el hasta el lugar de destino y todo ese tipo de cosas porque normalmente hace este tipo de juegos muy para para ya básicamente farm afk vale y no me gusta especialmente eso esto se puede investigar no se puede investigar vale había planta tenemos que probar la habilidad esta vale 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 está está chula la habilidad evidentemente vale esta donde dice sospechosa cuáles son sospechosas tío aquella allí le he dado pero simplemente porque me ha dejado no porque no porque realmente haya visto nada que me haya llamado especialmente la atención o sea aquí me ha salido una F y he apretado F simplemente sin más sin ningún tipo de pretensión vale flor azul sospechosa esta es sospechosa vale lo ponemos aquí apretamos la F sale un plantuzo no ah no vale o me falta una tercera de esas vamos a acabar con todo lo que hay por aquí es muy corean style el tema este muy lineage el de móvil actualmente muy mira muy ese tipo de juegos no me gusta especialmente el tema este de que de que directamente sea tan guiado vale o sea me gusta que siempre haya pues un poquito más de sentido en lo que estamos haciendo y todo ese tipo de cosas sé que es complicado pero al mismo tiempo me gusta un poco más ese ese rollo vale aquí hemos completado esta misión también y vamos a ver si encontramos alguna planta sospechosa más a ver me falta una más de las auspicios estas va a salir también una a investigar las lápidas que me imagino que será ahí abajo vale por aquí no hay nada más vale planta testas también tengo que cargarme así que procedamos vale con un poquito de cuidado siempre mirando la vida vale porque no tengo mucho feedback de cuando recibo daño vale por ahí me quedan más de esas por aquí no hay ninguna de estas rarunas verdad la vida se regenera automáticamente si ok vale 6 de 10 aquí hay una planta líder y vamos a por esta de aquí nuevo nivelito level 25 easy peasy vale se marcan encima de la cabeza lo podéis ver vale que les aparece la especie de rombo ese verde como si fueran un sim eso es lo que nos está marcando que básicamente ese es un objeto de o sea es un bicho de misión así que nada pues simplemente nos lo vamos a ir cargando y ya está tenemos habilidad nueva para poder subir así que vamos a apretar por aquí y vamos a ver que nos dan de nuevo vale jugador contra entorno esta la podríamos aprender la de la barrera mágica o podemos intentar aprender alguna de otra de las que utilice más habitualmente vale el gigante de hielo este por ejemplo esto que hace el coloso de hielo adquiere poderes ignios vale vale lo podemos equipar esto entiendo para dar talentos un segundito me están atacando por aquí mazazo vale estupendo eso que ha salido ahí como de fuego eso es básicamente el gigante ignio ese no me preguntéis exactamente cómo funciona porque no lo sé o sea todavía todavía estoy aprendiendo vale vale me acaba de salir otra habilidad más porque puedo meterle alguna cosita adicional vale este por ejemplo que lo utilizo bastante en la tromba de escarcha creo que estaría bastante bien el ponerme algo en ella pero porque se me ha marcado esto el gigante de hielo a ver que no sé muy bien que es lo que estoy haciendo a ver aquí supuestamente me lo he equipado de 4 a 8 vale perfecto y me puedo equipar esto que lo tengo equipado esto lo podría quitar y podría equiparme esto vale pero perdería esta de aquí vale y esto es que vale vale acabo de entenderlo solamente puedo tener una activa es decir o tengo la de 8 o tengo la otra un segundito porque me estaban atacando por aquí y no me apetece estar recibiendo daño mientras que estoy explicando vale vamos a ver básicamente lo que está ocurriendo es esto si yo pongo esta vale que sería la tromba de escarcha de piadora básicamente dejo de utilizar los 20 puntos que tenía aquí vale porque dentro de cada rama se ve que solamente podemos tener una activa entonces me quedarían 9 puntos que ahora mismo por ejemplo podríamos ponerlos pues esos 8 por ejemplo aquí a la barrera mágica tampoco tengo una especial que esté utilizando vale me harían falta 12 para subirme la descarga normal que eso sí que me vendría bastante bien pero de momento bueno pues lo podemos poner aquí y ya está y así lo guardamos y sabemos que tenemos por ahí cositas tenemos aparte una habilidad nueva que vamos a ver si la prendemos en un momento y mientras tanto nos cargamos a todo esto que hay por aquí que realmente ya lo hemos completado esto o sea que ni siquiera nos hacía falta vale aprender habilidad tormenta vale perfecto aumenta la duración del aturdimiento bueno por los 8 puntos esos que a lo mejor en lugar de ponerlos en la barrera los puedo poner aquí pero tampoco me dice nada el otro mundo más que nada porque lo primero que tiene que ocurrir es que me acuerdo de utilizar esa habilidad y eso ya de entrada no es fácil vale ahí abajo tengo otro que tengo que vale vale la tormenta básicamente en el sitio y produce el aturdimiento está bastante chula eh lo que pasa que no sé ese incremento de 50% si realmente lo voy a notar lo suficiente como para merecer la pena invertir ahí vale vamos a por esto correcto vale pues otra completada tenemos que hablar con el investigador de la zona vale perfecto y ahora me quedaría investigar las lápidas derrotar a la arpía carroñera obtener linterna de los muertos y obtener moneda de los muertos vale todo esto entiendo que va a ser en el mismo sitio así que vamos para allá ¿me podría ir a montar la montura? pues sí podía ¿lo he hecho? no no pasa nada no creo que esté muy lejos cementerio de Dalea vale vale tenemos que acabar con esto de aquí así que cuando antes empecemos antes terminemos antes terminamos he dicho antes terminemos ¿sabes? o sea estaba pensando en otro tiempo verbal completamente fuera de fuera de mi cabeza vale otro puntito de investigación de esto de la historia del sitio que me lo guardaré y simplemente pues lo leeremos más adelante no hay problema está chula la habilidad esa ¿eh? vale otro puntito de investigación vale pensaba que esto eran como los otros las lápidas esas y no esto es otro rollo ¿me van a interrumpir? me van a interrumpir estaba claro que me iban a interrumpir vale ¿ya están todas? lápidas investigadas ok y me falta este puntito aquí investigación ¿no? ¿lo va a golpear? vale no me ha detenido así que por mi correcto ok vamos a limpiar esto quisiera probar la habilidad esa la de la R estando cerca de vale vale sí sí que la aturde no es tampoco muchísimo tiempo de aturdimiento ¿eh? vale derrota arpía cañonera carroñera perdón y opté moneda de oro de los muertos llevamos 12 de 20 así que aquí están las arpías es que está rotísima la habilidad esta de lo del los cubitos de hielo estos para el cubata está rotísima pero rotísima porque los empujas al final al tenerla mejorada y claro te lo quitas en medio resumen mueren bien hecho esta habilidad no sé si la termino de ver lo del tema es lo del círculo es muy espectacular pero realmente si se te quedan dentro del círculo no hace nada o sea que no sé venga vamos para acá y esta es la que está chula esa habilidad logro exterminio vale perfecto y me gustaría probarlo del escalofrío no sé si es por distancia a lo mejor vale tiene que estar congelado previamente o sea que tengo que tirarle esto y luego después esto vale ok bueno está bien pero tampoco me dice nada del otro mundo vale podemos aprender por aquí tromba de llamas esto se pone serio vale estábamos utilizando la tromba de hielo ahora podemos aprender también tromba de llamas o sea que esto me lo puedo poner incluso por aquí y empezar a testearlo porque el proyectil gelido ese no lo estoy utilizando para absolutamente nada vale sal con carmen 7 de 10 de arpías venga pues vamos a por arpías y probamos esto vale quita sobre todo el último ataque el último ataque es el que el que azota pero a base de bien pero esto evidentemente gasta maná también todo el que quiere y un poco más vale estupendo y más recompensas vale estupendo pues ya está pues ya sería simplemente ir con carmen y continuar en el siguiente punto pues lo voy a dejar por aquí este gameplay porque bueno pues hemos podido avanzar otro poquito básicamente hemos subido unos cuantos niveles que está muy bien no sé dónde se mira aquí lo del tema del personaje esto es buscar grupo no sé exactamente dónde está el tema ese para mirar el personaje como tal porque aquí está esto pero no veo las estadísticas del personaje no sé dónde dónde están pero bueno básicamente aquí abajo a la izquierda justo debajo de esto podéis verlo level 26 bastante bien vale y bueno pues yo que sé tiene buena pinta o sea tiene buena pinta es muy Korean style en muchas cositas pero en general está bastante chulo así que espero que os esté gustando estos gameplays el juego es gratuito o sea que si lo queréis descargar pues ya sabéis completamente en castellano y a darle caña nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao